¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un poderoso repelente de cucarachas y además de otros insectos, usando únicamente dos cosas que prácticamente todos tenemos en casa. Así que quédese hasta el final porque este video va a estar genial. La verdad que las cucarachas son una plaga constante prácticamente en todos los hogares del mundo y en muchos hogares se vuelven una verdadera plaga. Pero el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este repelente poderoso para que todas las cucarachas salgan huyendo de su hogar. Además es también repelente contra los mosquitos o los zancudos y también contra las moscas. Así que sin más, comencemos. Bueno mis queridos amigos y amigas, ya estoy por acá listo para comenzar a elaborar este potente producto pues que nos va a tener a raya las cucarachas, también los mosquitos o los zancudos y también sirve incluso contra las moscas. La verdad que una casa limpia es lo primero que hay que tener para tener un poco alejadas las plagas. ¿Y qué es lo que vamos a usar para hacer este producto? Lo que tengo aquí es este producto pues que prácticamente todos lo usamos y además que es con aroma a lavanda. Esto es fundamental porque si usted no lo sabía, el olor o el aroma a lavanda es repelente contra varias plagas. Además vamos a usar el vinagre común, el vinagre que todos tenemos en casa. Es el vinagre más barato que hay, así que vamos a usar este también. El día de hoy les voy a enseñar tres formas en las que podemos usar este producto y nos va a funcionar de una manera súper genial. Primero voy a poner un poquito aquí de fabuloso. Voy a poner otro poquito por acá también. Estas medidas son al tanteo, no necesariamente tienen que ser con medidas específicas. Y voy a poner una cucharita pequeña de vinagre en cada una de ellas. Y de esta manera ya tenemos la primer forma de tener a raya las cucarachas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y lo que tenemos que hacer es ponerlo allí en las ventanas por donde las cucarachas pueden entrar. Además lo podemos poner también en algunos lugares, hay en algunos rinconcitos por nuestra cocina. Y de esa manera nos va a funcionar muy bien. Porque de esta manera en que lo hemos hecho, se siente que despide un aroma bastante fuerte. El aroma a lavanda revuelto con el vinagre, la verdad que se siente. Yo lo siento bastante fuerte. Otra forma en que lo podemos hacer y que a mí esta forma me encanta, porque la verdad que es excelente, es que vamos a hacer uso de un atomizador así como este que yo tengo acá. En este caso cambian un poquito las medidas. Yo voy a poner un poco acá de este producto fabuloso. Bueno, ya he puesto aquí una bonita cantidad, más o menos es como una taza de nuestro producto. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar de nuevo el vinagre, pero le vamos a poner unas cuatro cucharaditas de vinagre. Una, dos, tres y cuatro. Revuelvo un poquito por acá y ya nuestra poderosa mezcla ya está lista. A mí la verdad que hacer esto me encanta, porque podemos darle a este producto varias funciones. El primero es que podemos echar así directamente, así en los rinconcitos de nuestra cocina o de nuestra casa. En esos lugares ahí detrás de los muebles, en esos lugares que están un poco oscuros. Y además algo maravilloso es que podemos limpiar ahí por la cocina, pues también todas esas plagas se van a ir de la cocina, se van a ir de cualquier lugar donde ustedes estén aplicando este producto. De hecho, al hacer la limpieza del hogar, pues aplicamos un poquito de este producto ahí donde tenemos que limpiar. Y no solo estamos limpiando, sino que estamos corriendo también todas esas plagas. Y antes de contarles la última forma en la que lo pueden usar, les recuerdo que si todavía no están suscritos a este canal, pueden suscribirse. Es muy importante también que le den me gusta a este video para que muchas más personas puedan verlo y beneficiarse con este producto. Además, compártalo, porque compartir conocimiento la verdad que es una maravilla. Y déjenme un comentario, cuéntenme además si usted ya sabía de este producto o si lo estaba usando. La otra manera, mis queridos amigos y amigas, en qué lo pueden usar, es que podemos aplicar un poquito de este producto al trapeador con el que estemos trapeando el piso de nuestra casa. Así que ya sabe, a la hora de trapear, pues puede trapear de la manera normal como usted lo hace. Y luego, pues pasa el trapeador de nuevo, agregando al trapeador un poco de nuestra mezcla. Y va a ver usted cómo se van desapareciendo todas esas cucarachas de su casa. Porque recuerde, como les decía en un principio, que la limpieza en el hogar. Y a eso le añadimos estos olores, que son poderosos repelentes. Contra esas plagas, pues las vamos a tener a raya. Bueno, así es que espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Y más este tipo de videos, que yo sé que son de mucha ayuda para todos ustedes. Así que no olviden, suscribirse si no están suscritos, darle me gusta a este video, compartan también este video. Y como siempre, mi gente, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos. Y va a ser hasta la próxima.